Presten atención a una grave denuncia que hicieron los jueces que investigan a los adolescentes infractores en Bogotá. Aseguran que en el último mes se evadieron en extrañas circunstancias 144 menores investigados por homicidio, por hurto agravado y por concierto para delinquir. Julián Ríos habló con la representante de los jueces de los menores. Julián, ¿qué dicen los jueces y qué están pidiendo? Hola, sí señora, esta es una polémica que empieza, se suscita y tiene que ver con la evasión o la fuga según los jueces de menores adolescentes en Bogotá del Centro de Atención Especial El Redentor en el sur de Bogotá. Dicen los jueces que se han fugado por lo menos 146 menores, hacen una denuncia delicada, pero tenemos la respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de administrar este centro del redentor a través de un operario. También vamos a hablar en minutos con Andrés Nieto, el subsecretario de Seguridad, sobre toda esta polémica y lo que está ocurriendo. Veamos primero lo que dice la juez de menores que están haciendo en representación de ellos esta denuncia. En nombre de los jueces de menores y adolescentes de Bogotá, la juez María Isabel Ferrer, a cargo del juzgado tercero de conocimiento, hizo una grave denuncia. 146 muchachos se evadieron del hogar, del redentor, lo que es muy grave. ¿Qué delitos estaban siendo procesados? Por los delitos que menciona antes, homicidio, secuestro, extorsión, concierto para delinquir y delitos contra la libertad. Los jueces advierten que entre los adolescentes que se fugaron del centro de reclusión del Redentor a principio del mes, hay menores infractores, investigados por graves delitos como homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y secuestro, entre otros. Los muchachos se revelaron, se revelaron y se evadieron algunos, pero también hubo un cambio operador por parte del bienestar familiar. Se tiene información extraoficial, no oficial, que el cambio, el operador que venía realizando labores hasta el primero de diciembre, abrió las puertas a los jóvenes para que saliera. Con sorpreta, denunciamos ante la comunidad, ante la fiscalía, ante la procuraduría. Según la queja pública que hacen los jueces, de los menores adolescentes que se fugaron, solo han podido ser recapturados dos de ellos. Se investigue a el operador y los docentes que le abrieron las puertas a los adolescentes, porque están cometiendo o cometieron un delito grave. Según los jueces, en la mayoría de estos casos no han podido cumplir con la ley. Y para ellos es necesario continuar el proceso de judicialización, porque los delitos cometidos son graves. Ellos pierden unos derechos cuando se evaden. En algunos casos también pueden ser judicializados por fuga de presos. La jueza Ferrero opinó sobre la posición que había sentado el gobierno nacional, en la que rechazaba la privación de la libertad de menores. Si bien el presidente de la República ha dicho que los niños no deben ser privados, hay que aclarar un aspecto. Y es que nuestra jurisdicción no conoce delitos o infracciones de niños, sino de adolescentes. Nuestra jurisdicción está dirigida a jóvenes entre 14 y 18 años que son adolescentes. La ley prevé, en el Código de Infancia y la Adolescencia, que hay ciertos delitos que deben privarse de la libertad. Delitos graves como el homicidio, secuestro, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, extorsión, concierto para delinquir. ¿Y qué opinan los ciudadanos sobre no mantener privados de la libertad a menores que cometen delitos? Ellos no deben dejarlo en libertad, porque va a seguir cometiendo las mismas cosas y va a seguir cogiendo más mañas. No, no me gustaría que los dejaran en libertad, no. Porque ellos igual van a seguir creciendo con las mismas mañas y van a ser peores, van a ser delincuentes peores. Para los jueces, el nuevo Centro de Retención de Menores, Campo Verde, ubicado en Bosa, es una herramienta fundamental para hacer justicia y llevar procesos de resocialización de los menores que infringen la ley. Mire, por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el encargado de administrador del Centro de Retención, ellos nos han respondido a unas preguntas sobre esta polémica, sobre estas delicadas denuncias que están haciendo los jueces de menores. Dicen que se han evadido, se han fugado por lo menos 85 jóvenes a partir del 14 de octubre, pero que a partir del 1 de diciembre se fugaron 83. Dicen que vigilancia privada no pueden colocar en este centro del retendor y menos tampoco vigilancia de la policía en el interior, de acuerdo a la ley de infancia y adolescencia y al mismo código de policía. Solo la seguridad es en el perímetro, dice, de los alrededores, y pueden ingresar la policía de infancia y adolescencia cuando sean casos de demasiada urgencia. Dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, igualmente, que están haciendo acercamientos con la familia, los menores, porque por esta época es cuando estos menores infractores buscan salir de este centro del retendor en busca de sus familias para pasar diciembre. Andrés Nieto, escuchamos esta denuncia delicada que hacen los jueces de menores adolescentes. ¿Por qué les abren las puertas a los menores infractores y que están siendo juzgados por delitos graves, como secuestro, extorsión? De ese tipo de cosas, son menores entre 14 y 17 años. ¿Cómo les abren las puertas? ¿Quién responde? Recordemos efectivamente que entre 14 y 18 años los menores que estén inmersos en delitos tienen que responder ante las autoridades. Esto porque lo dice el sistema de responsabilidad penal adolescente, que requiere un debate. Estamos de acuerdo que se tiene que transformar, porque esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando que todo el esfuerzo del sistema de seguridad, convivencia y justicia termine en estas situaciones. Pero además esto es un problema de todo el país. Este año más de 7 mil menores han sido aprendidos, de los cuales más de 900 en Bogotá, en el 63% de los casos por hurto, luego por lesiones. Pero también recordemos que la medida que da el juez de la medida en el caso de los CAE, es decir, detenerlos en estos espacios que son aprendidos y no capturados, es ya por delitos mayores, homicidio, delito sexual, secuestro, extorsión, amenazas. Entonces, estamos de acuerdo con el gobierno nacional que tiene que reformarse el sistema, pero mientras eso pasa, necesitamos atención integral y un modelo de justicia restaurativa como el que tiene Bogotá. Por eso construimos Campo Verde, por eso ya está listo e insistimos, recibanos el complejo para poder trabajar en unas instalaciones no solo dignas, sino que permitan el control. Si quedan en libertad estos menores, adolescentes o les abren las puertas, para ustedes la inseguridad va a aumentar, los porcentajes aumentan de inseguridad en delitos o no es algo así. El problema de todo esto es que la policía de vigilancia, es decir, los del cuadrante, los del CAE, terminan por estar detrás de todos los chicos que salen de todos estos espacios. Eso no puede pasar, porque todo policía que perdamos en ese asunto es un policía menos contra la delincuencia en la calle, fuera de estos centros. Si tenemos el centro más moderno de Centroamérica hoy en opción de entrega, listo, sentémonos a hablar, recibanoslo por parte del gobierno nacional y así empezamos a crear un modelo real. Listo, Andrés, muchas gracias y terminemos mostrando, Andrés y compañeros, el centro de atención especial que se refiere a Andrés Nieto, que es el campo verde donde tiene una capacidad para 200 menores infractores y que ya está listo para su uso y su utilización y que puede estar abierta las puertas en cualquier momento.